Una cucharada de aceite de oliva y limón en ayunas para cuidar la salud. Mira lo que pasa si exprime un limón en aceite de oliva y lo toma en ayunas. Esta preparación con aceite de oliva y limón es un remedio excelente, conocido desde la antigüedad y que no debes pasar por actos. Sabes lo que puede hacer por ti una simple cucharada de esta milagrosa infusión natural. Descúbrelo ahora mismo. Sean todos bienvenidos a este subcanal de remedios naturales como siempre trayéndole la mejor receta, haciendo las mejores investigaciones y haciendo la mejor mezcla de ingredientes. En esta ocasión vamos a mezclar aceite de oliva con limón. Son muchos los beneficios que su salud puede obtener de esta mezcla. Como ya sabes, el aceite de oliva es una pieza básica de la que puede beneficiarte, sea para una dieta mediterránea. Este aceite dispone de ácido grasos esenciales que nos permiten hacer frente. Por ejemplo, hay llamado colesterol malo. Además, es un modo excelente para depurar el organismo de toxinas. A menudo se lo llama oro líquido. Fue una sustancia totalmente apreciada por los griegos y romanos. Hoy es un elemento disponible en nuestro día a día. No obstante, sabe que en momento nos puede beneficiar más el aceite de oliva. Sí, es por la mañana que debe tomarlo cuando usted está en ayunas. Le vamos a decir primeramente para combatir el estreñimiento. Vamos a hacer la mezcla de inmediato para que vaya uniendo. Lo que vamos a usar simplemente es una cucharada de jugo de limón. No más. Es suficiente. Y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Vamos a ponerla. Eso es todo. Es fácil de hacer. Una receta que todos tenemos. Limón en la casa tenemos aceite de oliva. Así que no es excusa para no mejorar la salud. Simplemente le damos una mezcladita. Y está listo. Para tomar. Este es un remedio. El estreñimiento que quema la persona, conocen. Logrará lubricar la mucosa digestiva. Y activar a la vez la función del hígado y de la vesícula. Este sencillo remedio nos protege por dentro. Dado que actúa como un potente antioxidante capaz de liberarnos de tóxicos, depurar y cuidar el organismo. Todo este proceso activa la digestión y ayuda a la eliminación de todo aquello que no necesitamos. El aceite de oliva es rico en ácido graso. Estos elementos son beneficiosos para el cuerpo, ya que reactivan la circulación y eliminan el exceso de colesterol malo. La preparación de aceite de oliva y limón es además un gran antiinflamatorio y protector. El agregarlo de esta fruta aporta excelentes vitaminas. Otros importantes beneficios son los problemas articulares o reumáticos. Su secreto reside, como ya sabes, en sus propiedades antiinflamatorias. Si somos constantes y lo tomamos cada día y en ayunas combatemos el dolor articular. En caso de que sufras de dolores articulares, te vendrá muy bien empezar el día con este oro líquido. Por otro lado, favorece el equilibrio del hígado y la vesícula biliar. Este es uno de los datos más importantes acerca de la ingesta de aceite de oliva y limón por la mañana. Son muchas las veces que nos sentimos hinchados, pesados, cansados y sin demasiada gana de nada. En este caso, puede ser que tengamos el organismo intoxicado por una mala alimentación o quizá por algún problema depurativo del organismo. Este último es el factor ocasionado ante todo por la sobrecarga del hígado y la vesícula. ¿Qué podemos hacer para tratarlo? Para combatir este agotamiento y malestar que se nota en demasía por las mañanas. Nada mejor que esta cucharada de aceite de oliva y limón cuando combinamos y no la tomamos sin ningún problema. Lo importante es que empiece a tomarlo y vea tú mismo cómo te va a sentir. Esta misma mezcla también se usa, es un remedio también conocido, un remedio natural para limpiar los riñones. Cuando tenemos piedra en los riñones, si son pequeñas, la pueden impulsar vía la urinaria que ayuda bien. También debe tomarlo para el síntoma que sea que lo vaya a usar en ayunas por la mañana hasta que usted se sienta más aliviado. Se lo recomiendo, el trago no es malo de tomar, el aceite de oliva no es malo y ligado con el limón hace una perfecta combinación. Así que le voy a dejar tres videos aquí arriba y el logo del canal. Si no estás suscrito al canal, suscríbase al canal. Comparte este video, lo compartí, es un gesto de buen vivir. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga en estos tiempos que estamos de crisis hoy, mañana y siempre. Adiós mis amigos, hasta el próximo video. Gracias.